Roger, si Aglio, estamos aquí en la pileta del complejo del Centro Comercial y es una buena opción esta escuelita de verano para atraer a los niños ya que los papás trabajan todavía en alguna ocasión. Es muy importante ya que muchos padres se encuentran con un trabajo a la mañana entonces aprovechan para mandar a sus hijos o enviar a sus hijos a la escuela de verano del Centro Comercial. En esta escuelita de verano los chicos tienen una parte que es de natación donde aprenden los estilos, aprenden a flotar aprenden a respirar y también tienen lo que es la parte de recreación donde son juegos que se hacen en el aire libre y de vidas naturales en sí. ¿A partir de qué hora está abierta la pileta? La escuelita de verano comienza a las 9 de la mañana y termina a las 12 y media del mediodía. Bueno, y vos sos el encargado de que los chicos estén bien, de que no les pase nada y en sí, ¿de qué se encarga la escuelita? ¿Qué es lo que aprenden? Bien, como dijimos anteriormente, los chicos en una primera instancia se les hace una ambientación, trabajan lo que es flotación, inversión, respiración y los más grandes y los medianos se encargan de lo que sería la parte de estilo ya propiamente, lo que es croles, espalda, mariposa y pecho. Bueno, ¿y cuáles son las edades que participan? A partir de 4 años a 14, 15 años tenemos chicos en la escuela de verano. Bueno, ¿hasta ese tope? Hasta ese tope, sí sé. Bueno, ¿cuánto hace ya que están ustedes aquí trabajando en esta escuelita? En la escuelita de verano comenzó el 15 de diciembre y se va a extender aproximadamente hasta el 15 de febrero, mediante que la pileta libre continúa hasta que el tiempo lo permita. Seguramente, seguramente. Bueno, por supuesto los días de lluvia no abre la escuelita. Los días de lluvia sí abre la escuelita de verano, si hay escuelita de verano y aprovechamos para hacer actividades adentro. También trabajamos los quesmasas, tortillas, así que aprovechamos para hacer esas cosas. Claro, tienen un salón hermoso, exactamente. Bueno, ¿y cómo trabajan en conjunto? Seguramente con Ramiro también están trabajando. Ramiro es quien está a cargo también de la pileta junto con el Ezequiel Luque y junto a mí se encuentran la profesora Abigail Plitavino y Sofía Nieto. Se divide a los chicos según las edades y tenemos tres grupos, medianos, chiquitos y grandes. En base a los grupos nos vamos rotando para que los chicos participen de lo que sería natación y también tengan su espacio para recreación. ¿Cuántos son aproximadamente los chicos que están aquí? Aproximadamente tenemos 130 chicos hoy por hoy, sí, en la pileta. Bueno, ¿y por la tarde? Y por la tarde la pileta comienza a partir de las 2 y media y se extiende hasta las 20 y 30 horas. Perfecto. ¿Es escuelita o solamente recreación? Por la mañana es escuelita de verano, natación y recreación y por la tarde es pileta libre. Bueno, entonces, bueno, seguir trabajando por supuesto. Y bueno, los chicos parece que están súper contentos en el agua. Bueno, los papis también seguramente, ya deben confiar en ustedes. Tantos papás como niños se los ven muy contentos y gracias a Dios tenemos una excelente concubrencia de chicos. Bueno, ¿y los que se quieran anotar entonces? Los que se quieran anotar se pueden llegar acá a la pileta, los chicos les van a enviar una planilla, contas de ficha médica y ficha personal. La llenan y automáticamente forman parte de la escuelita de verano. Bueno, muchas gracias Roger. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Hola Agustín, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. ¿Cómo te está yendo la pileta? Bien. ¿Qué aprendiste hoy? En nadar y... ¿Te gusta nadar? Sí. ¿Sabes nadar? Bueno, ¿y tus compañeros cómo te llevas con ellos? Bien. ¿Cuánto hace que venís Agustín? Como... Como cuatro días. Cuatro días, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y un saludo entonces a los papás? Sí. A mi papá. A mi papá. A mi papá. ¿Cuántos años tenés? Nueve. ¿Y cuándo hace que venís a la pila? Doce, diez más o menos. Bueno. ¿Cómo te parecen tus compañeros? Bueno, sí. ¿Y los profes? Bien. Bien, bueno. A ver, vamos a hablar con una nena. Una nena más. Hola. Hola. ¿Y tu nombre? Victoria. Victoria. Bueno, ¿cuántos años tenés? Vos sos un poquito más grande. Nueve. ¿Nueve? Ah, sos alta. Sos alta, sos un poquito más alta. Sí, Vicky, contame cuánto hace que venís. No sé. Hace unos, un par de días ya, hace bastante. ¿Y qué te parece la pila? Bien. ¿Bien? ¿Te gusta? Sí. ¿A partir de qué hora venís? Desde las nueve hasta las doce y media. Muy bien. Bueno, a ver, una más, una chica más. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Agustina. Agustina. Ah, bien, una Agustina, ahora una Agustina. Muy bien. ¿Cuántos años tenés vos, Agustina? Sí, seis. Seis años. Un poquito más chica que los otros. Bueno, ¿y qué te parece la pila? Bien. ¿Bien? ¿Te gusta? Sí. Un beso a los papis. ¡Chau!